transitar entre la vida y la muerte que lugar tan inhóspito en el que residir sin pertenecer a ningún mundo ni al de los vivos ni al de los muertos y además sin voluntad propia bajo estas premisas se genera la figura del zombi un ser que mueve tanto a la comprensión como al rechazo a sabiendas de que cualquiera puede convertirse en uno de ellos el cine ha tratado desde sus inicios este estadio de los que estuvieron una vez vivos y no acaban de morir surgidos de las creencias populares de los africanos del caribe y con el cine han evolucionado los muertos vivientes ha sido este arte el que les ha dotado paradójicamente de vida gozando en la actualidad de una salud más que razonable que no podría entenderse si la fascinación que ya despertaron estas criaturas en películas como la que vamos a ver hoy cuando los zombies podían ser aún misteriosamente hermosos hoy vamos a ver yo anduve con un zombi una película de jack's turner y más muerta que viva estoy yo o estaría yo sin ellos sin mis colaboradores carlos torrijos del cine club marioneta la hora de la reina qué tal buenas bien y nosotros están muy vivos josé maría soria presidente de este cine club cómo estás vivo también en el momento si vamos a ver si después de la película cómo estamos pero de momento bien encantado estar aquí otra y josé lo esposo cómo está que vivo bien estoy bien bien aquí siempre sí 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 y de momento no hemos tenido ninguna conversión a zombi quiero decir bueno vamos a ver porque tenemos que que quedarnos a ver este clásico del cine yo anduve con un zombi bueno yo creo que entre otras muchas cosas que ya se dirán porque vamos a ver otra joyita de serie b como como ya vimos en su día con el ladrón de cadáveres que también era del mismo estilo la joyita de serie b de la rko una película de fantasía terror bueno menos terror más fantasía pero en la que se discutía en aquel entonces y por eso la recaudó hacía este tipo de películas contra la universal que tenía más poderío y hacía otras películas del conde drácula de tenía abel al bugos y a boris carlos entonces esta gente con menos presupuesto y con mucha mucha inteligencia y mucha sabiduría hacia unas películas maravillosas como la que vamos a ver hoy muy especiales de fantasía de ciencia ficción o fantástica pero pero verdaderas joyas sería ver pero una joya pues si yo estoy de acuerdo con carlos que es una joya en ese sentido y yo creo que es una lección para para todo el público vamos todos los que vayan se animen a ver la película esta noche y los estudiosos del cine o los que estudian cine seguramente que es una lección magistral de lo que significa la sugerencia en contraposición con con mostrar él como es igual o probablemente superior el efecto que tiene el espectador cuando hay algo que te sugieren y que tú imaginas contra la situación de presentarte lo directamente que no tienes imagina que lo ves como ese poder y ahí envuelto desde mi punto de vista en una magnífica autografía en blanco y negro y con control de la luz y de las sombras que realmente hacen una obra maestra vamos desde mi punto de vista técnico y luego en lo que tiene que ver con lo que decía carlos después explicó de serie b pues es una de esas joyas que no hay que perderse de serie a casi la podríamos llamar de triple a yo creo que todas las películas de zombies que se han hecho a partir de esta en todas hay mordiscos y sangre y bueno y un movimiento mucho más la razón dice ahora van una velocidad este sin embargo los zombies de esta película van muy despacio el límite de la velocidad que es la jungla de ser otro es de 20 a 20 como el pueblo de ávila bueno y hay que hay que verla por supuesto como han dicho mis queridos con tertulios y a mí es que turner es uno de mis directores no el de los preferidos totales no pero de los que nunca puedes dejar de pensar en él porque hemos visto cosas magníficas que hablaremos de ellas después algunas ya hemos hablado aquí de turner tú eres de los directores que siempre están ahí porque ha hecho cosas magníficas y el productor de esta película también también vamos a hablar después de ver yo anduve con un zombi y Gracias por ver el video.